Hola amigos, hoy vamos a hablar de la primera crisis de los fundamentos de las matemáticas, el descubrimiento de magnitudes inconmensurables. En nuestro anterior vídeo sobre el algoritmo de Euclides vimos que en un principio los pitagóricos pensaban que dados dos segmentos cualesquiera, dadas dos magnitudes, siempre eran conmensurables. Es decir, podíamos encontrar un tercer segmento que midiera de forma exacta a los dos anteriores. Sin embargo, se le adjudica a Ipaso de Metaponto, un miembro de la escuela pitagórica, el descubrimiento de la existencia de segmentos inconmensurables. A los pitagóricos esta revelación los dejó tan atónitos que dedicaron enormes esfuerzos para mantenerlo en secreto. Sin embargo, también se le atribuye al propio Ipaso haber desvelado dicho secreto al exterior. Cuenta la leyenda que el susodicho fue arrojado por la borda de un barco por el propio Pitágoras por haber desvelado el secreto, aunque otras fuentes dicen que simplemente fue desterrado de la escuela. En este vídeo vamos a ver que dado un cuadrado, el lado y la diagonal del cuadrado no son conmensurables. Y además lo vamos a ver de una forma puramente geométrica, al estilo pitagórico. ¡Empezamos! Como dijimos en nuestro vídeo anterior, en la antigua Grecia no se hablaba de números racionales, sino más bien de magnitudes conmensurables. ¿Qué relación hay entre la noción de magnitudes conmensurables y la de números racionales que nosotros conocemos? Dados dos segmentos conmensurables, el cociente entre las longitudes de ambos segmentos es un número racional. Precisamente, el número de veces que cabe U en el segmento grande dividió entre el número de veces que cabe en el segmento pequeño. Recíprocamente, si el cociente entre dos segmentos es un número racional, estos dos segmentos han de ser conmensurables. En efecto, despejando AB de nuestra ecuación y operando, vemos que tomando U igual a CD dividido entre N, tenemos que por definición U cabe N veces en CD y por la ecuación U cabe M veces en AB. Consideremos un cuadrado. La pregunta que nos hacemos es ¿son conmensurables el lado y la diagonal del cuadrado? Fijaros que, si tomamos como unidad el lado del cuadrado, esto es, el lado vale 1, por el teorema de Pitágoras, la diagonal es raíz de 2. Por la discusión que acabamos de hacer, probar que el lado y la diagonal son conmensurables equivaldría a probar que raíz de 2 es un número racional. Y sabemos que esto no es cierto. En nuestro anterior vídeo vimos dos formas de calcular el máximo común divisor, bien del modo actual, que es puramente aritmético, o bien utilizando el algoritmo de Euclides que es puramente geométrico. Del mismo modo, la forma actual de demostrar la irracionalidad de raíz de 2 es puramente aritmética, utilizando la unicidad de la descomposición en factores primos de un número, esto es, el teorema fundamental de la aritmética. Os dejamos aquí un enlace a un vídeo de Juan Medina, donde explica esta demostración aritmética con mucho detalle. Lo que vamos a ver en este vídeo es una demostración puramente geométrica de la inconmensurabilidad de la diagonal y el lado de un cuadrado. La demostración es por reducción al absurdo, esto es, supondremos que la diagonal y el lado son conmensurables y llegaremos a una contradicción. Supongamos, por tanto, que existe un pequeño segmento U que cabe una cantidad exacta de veces en el lado del cuadrado y una cantidad exacta de veces en la diagonal del cuadrado. Para empezar, trazamos una circunferencia con centro en un extremo de la diagonal y radio en el lado del cuadrado. Esta circunferencia corta la diagonal en un punto que determina un segmento igual al lado del cuadrado. Dado que este segmento es conmensurable por U y la diagonal entera también es conmensurable por U, por hipótesis, tenemos que el segmento restante de la diagonal también es conmensurable por U. Trazamos ahora una perpendicular a la diagonal pasando por el anterior punto de corte y la prolongamos hasta cortar al lado vertical del cuadrado. Este nuevo segmento es igual que el segmento menor de la diagonal y dado que forman un ángulo recto definen un nuevo cuadrado. Trazamos a continuación un segmento con un extremo en el extremo de la diagonal y otro extremo en el vértice del cuadrado pequeño sobre el lado vertical del cuadrado grande. Este nuevo segmento nos define dos triángulos que afirmamos que son congruentes, esto es, idénticos. Para comprobar que dos triángulos son congruentes, basta ver que tienen dos lados iguales y un ángulo en común. En efecto, ambos triángulos tienen un lado que coincide con el lado del cuadrado original. Ambos triángulos tienen un lado en común y ambos triángulos tienen un ángulo recto. De este modo, el tercer lado de estos dos triángulos también es común y coinciden con el lado del cuadrado pequeño. Para empezar, esto nos dice que el lado del cuadrado pequeño es menor que la mitad del lado del cuadrado grande. Además, como el segmento U cabía un número exacto de veces en el lado del cuadrado pequeño, también cabe un número exacto de veces en el lado del triángulo en cuestión. Ahora bien, la base y la altura del cuadrado son trivialmente iguales. El segmento U cabe un número de veces exacto en el lado del triángulo y en el lado del cuadrado grande. Por tanto, también cabe un número exacto de veces en el segmento restante. Pero este segmento es justamente la diagonal del cuadrado pequeño. ¿Qué hemos conseguido con este razonamiento? Si el lado y la diagonal de nuestro cuadrado original son conmensurables por un segmento U, entonces hemos encontrado un segundo cuadrado cuyo lado es menor que la mitad del lado del cuadrado original, de modo que su lado y su diagonal también son conmensurables y además por el mismo segmento U. Pero un momento, podemos repetir entonces el proceso y encontrar un tercer cuadrado cuyo lado es menor que la mitad del segundo cuadrado y tal que su lado y diagonal también son conmensurables por el segmento U. Y un tercer cuadrado con lado y diagonal conmensurables por U y un cuarto cuadrado y así hasta el infinito. Tenemos una sucesión infinita de cuadrados cuyos lados tienden a cero y de forma que sus lados y diagonales son conmensurables por U. Pero esto es imposible, pues U era un segmento que por muy pequeño que fuese estaba fijo y el lado de la sucesión de cuadrados tiende a cero y por tanto en algún momento será más pequeño que el propio U. ¿Cómo va a medir un segmento U a un segmento menor que el mismo? Esta contradicción parte de suponer que el lado y la diagonal del cuadrado original eran conmensurables y de este modo hemos probado geométricamente que raíz de 2 es irracional. A mí en particular esta demostración de la irracionalidad de raíz de 2 siempre me ha fascinado. Si os ha gustado dadle like y suscribíos. Os dejo por aquí más vídeos relacionados con este tema. ¡Hasta luego!